¡Suscríbete al canal! Me estaba contando que estaba haciendo ya sus maletas porque su labor ha culminado. Embajador, usted en el discurso de su despedida dijo que tenía lazos con Venezuela, nexos hasta familiares. Eso ha sido una experiencia bonita, una nieta compartida acá en Venezuela y por ende Venezuela lo lleva en su corazón. Una moraleja o también una anécdota muy positiva que lo haya marcado acá en Venezuela. Bueno, yo diría que lo más que recordaría de mi tiempo pasado en Venezuela son dos cosas. Tanto los venezolanos, su carácter muy hospitalario, muy abierto, muy generoso, como también un país muy bello. Porque ustedes tienen de veras un país que tiene tantos lugares de interés y que son únicos en el mundo, como por ejemplo el Salto Ángel. Yo le puedo decir que por mi carrera diplomática y además por participar en algunas actividades de las Naciones Unidas, yo era mi representante ruso en el Comité de la Descolonización. Y este comité organiza sus reuniones en diferentes partes del mundo. Muchos territorios que todavía sufren de los efectos de la colonización están organizando este tipo de actividades. Por eso yo he visitado unos lugares muy exóticos, por ejemplo las Islas Marshall, donde, bueno, yo creo que en general hay poca gente que ha visitado este lugar y yo he visto otros lugares muy interesantes, pero la visita a Canaima y la aproximación al Salto Ángel es una de las mayores impresiones que yo he tenido en mi vida. Así que voy a recordar todo, todo esto. Va a recordar y puede regresar, porque usted sabe que tiene las puertas abiertas en nuestro país. Todos sabemos que el embajador Saensky con el aplomo, la inteligencia que tiene, es un diplomático intachable. Bien sea las posturas que sea que tenga en el país, oposición, gobierno, eso es netamente comprobado. Ahora embajador, ¿qué le espera a Vladimir Saensky, al hombre en Moscú? ¿Cuál será su próximo cargo o cómo se visualiza ya que termina su sumisión en Venezuela? Bueno, le voy a contar otra anécdota. Es que hace más de un mes, bueno, un mes y medio yo estuve en Moscú. Entre otras cosas, lo que hice es que visité a la mayor librería de la ciudad de Moscú, que se llama La Casa del Libro. Allá me acerqué a la sección donde hay libros sobre los temas internacionales. Y pregunté por un libro sobre las Naciones Unidas, porque de mis 45 años en el servicio diplomático ruso, 23 son dedicados a la diplomacia multilateral y 22 para la bilateral. Entonces, ya que trabajé no solamente en Nueva York, sino también sobre los temas de las Naciones Unidas, yo pregunté por un libro sobre las Naciones Unidas. Me mostraron un librito chiquitico. Y entonces yo hice la siguiente pregunta, si tenían algo sobre las operaciones de mantenimiento de paz. Me dijeron que no. Entonces yo les pedí buscar en su computadora por el nombre del autor. Y les di el nombre mío. Salieron los cuatro títulos de los libros que se estaban vendiendo en esa librería, pero todos agotados. Así que yo creo que lo que a mí me espera es que voy a escribir un quinto libro. Excelente. Bueno, entonces lo compraremos y esperaremos con ansias ese libro. Embajador, las cámaras son todas suyas para que se despida de Venezuela. Muchísimas gracias, Joana. Pues a mí me gustaría en primer lugar desear todo lo mejor al amigo pueblo venezolano. Porque yo creo que ustedes tienen todo lo necesario para resolver todos los problemas que están enfrentando y seguir siendo un país que da ejemplos a sus vecinos. Y en este sentido a mí me gustaría desearles muchos éxitos. El éxito también para usted. De verdad fue un placer conocerlo. Y vamos a terminar esta entrevista dándole un abrazo al embajador. Muchas gracias y que viva la amistad ruso-venezolana. Claro que sí. Bueno, esto fue Universalidad con Giovanna Carbone. Conectando Ciudadanos Universales acá en un especial junto al embajador Vladimir Saensky. Será hasta la próxima. Conectando Ciudadanos Universales.